Bueno, pues como veis os traigo una nueva página, vale Y bueno, se llama csogowild.com Y aquí tenéis el modo, vale Este es el modo de la ruleta Que bueno, como veis tiene por 2 0, 1.25, 0.5 y 3 No la recomiendo mucho, vale Porque os puede putear bastante Pero por ejemplo, pum La toma por duro, está casi muy duro Y bueno, para entrar en la página cuando os pase el link Que lo tendréis abajo en la descripción Tenéis que darle aquí, vale Entonces, vamos a ir a donde tenéis que poner El código Aquí es donde tendréis que poner el código, vale Pasta de code, ponéis el código aquí Y os darán 100 coins gratis Que serían 10 centímetros, vale El código es apostar, lo tenéis aquí abajo a la derecha Y bueno, la skin más barata que podéis sacar Es de 60 céntimos, creo Pero bueno, esta es Star Trek, vale Son un Star Trek, la mayoría creo Son skins baratas, pero son un Star Trek Por eso están a ese precio Y vamos a enseñar también lo que viene siendo El Explode Game Que como veis el Explode Game es Vaya Es un... Como un Crash, vale Solo que es este soldadito corriendo Esto me ha hecho gracia, vale Y os recomiendo aquí gastaros las coins hasta del principio Porque en el otro sitio es muy a suertes Y pum, sale un cero y os habéis quedado sin jugar Y bueno, pues ya está Básicamente es eso, ¿no? Venir aquí a apostar las coins Como veis, el tío se va aficionando hasta que le pete a la cabeza Muy original Y requisitos para sacar skin Creo que no hay muchos La verdad, creo que simplemente es jugar un mínimo de veces Bueno, aquí no lo pone Lo he dicho, simplemente tenéis que llegar a las coins que vale el arma Y la podréis sacar